Telecom Nacional, responsable del sistema de cable en Guanajuato Capital, de Telecable, respondió a un requerimiento del gobierno municipal de Guanajuato, hecho la semana pasada, le dieron tres días hábiles para que se presente a explicar por qué no ha pagado 87 millones de pesos por el uso de la vía pública. Todavía muy tibio el intento de cobro de la presidencia municipal de Guanajuato. El alcalde de Arcastro aseguró que si la cablera no atendió el requerimiento, se llegará, como dicen los políticos, hasta las últimas consecuencias. Bueno, vamos a ver, Tere Segura hoy estuvo atenta a lo que pasaba en Guanajuato Capital. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues sí, hasta el momento comentar, Fernando, que no sabemos nada, todavía no hemos logrado contactar a los funcionarios municipales o que nos atiendan, más bien no hemos logrado que nos atiendan para que nos digan Si la empresa Telecom Nacional ya tuvo este acercamiento con el municipio para pagar los 87 millones de pesos que debe desde el 2013 a la fecha, ayer es lo que... El jurídico que se veía tan expedito cuando lo entrevistaste, ¿no tiene respuestas? Pues no, a través del área de comunicación, porque los funcionarios no pueden dar las entrevistas así, nada más, tiene que pasar por la autorización del área de comunicación social y en la mañana estuvimos buscando el acercamiento, pero hasta el momento, hasta esta hora, pues no hemos tenido una respuesta del jurídico, precisamente que es con quien teníamos, podíamos hablar sobre este tema. Ayer el alcalde Edgar Castro mencionaba que hasta el mediodía, la tardecita de ayer, pues no tenían conocimiento de que la empresa se hubiera acercado con Desarrollo Urbano, que fue quien hizo este requerimiento, fue el área de la que a través de esta área se hizo este requerimiento a la empresa, pero no sabía si ya había algún acercamiento, también hablaban de la área jurídica por la tarde de ayer, tampoco tenían conocimiento y bueno, hoy no tenemos información, no sabemos si la empresa se acercó con el municipio y tampoco sabemos si el municipio inició o no estas acciones legales. Algo que debería ser transparente, anunciado, que sería del interés del municipio a ser público, pues parece que no, sigue el tema del secreto, del velo, de resolver esto como una papa caliente, de la que nadie sabe dar explicaciones, Tere. Así es, así es, no sabemos por qué se funciona así una vez más, evidencian la falta de transparencia que hay en el municipio de Guanajuato sobre este tema, un tema que ha sido polémico por los años, por la deuda y por tratarse de una empresa que es, por la que transmite una televisora local, ¿no?, de aquí de Guanajuato. Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver si en el transcurso de estas horas, pues tenemos alguna información por parte del área jurídica o de comunicación social que nos informen si ya hay una respuesta o se iniciaron las acciones legales de cobranza que habían dicho que se iniciarían en caso de que esta cablera, pues no tuviera una respuesta. O saber también si la cablera se amparó, ¿no?, ya saben. Bueno, y hablando de eso, el municipio parece estar perdiendo todo, pierde un amparo para reinstalar una antena en el Temezcuitate, el callejón del Temezcuitate, contraviniendo reclamos de vecinos que no querían tener esta antena ahí. Tere. Sí, hace unos meses, Arnoldo, en este callejón, a raíz de toda esta polémica que se levantó por la instalación de antenas clandestinas, recordemos... ¿Antenas de celulares o de qué son? No, antenas de telecomunicación son repetidoras, de telefonía celular. Correcto. A raíz de eso, pues hubo quejas de vecinos, hace unos meses acudieron vecinos del Temezcuitate a presidencia municipal a exigir el requerido de una de estas antenas, porque de acuerdo a lo que mencionan estudios, revelan que hace daño, las ondas que emiten hacen daño a su salud. Entonces, este... Bueno, y se ve horrible además, ¿eh? Sí, 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 claro. Ahí en el paisaje de Guanajuato. ¿Desarrollo Urbano les da permisos para esto? Hay algunas antenas que mencionan que tienen muchísimos años que tienen permiso, pero las recientes, como esta, recientes instaladas, no tienen permiso, lo hacen ilegalmente, sin el permiso. Saben que la autoridad es omisa, que no hace nada, pues insta. Si no le cobra 87 millones a una cablera, pues menos a estos jóvenes de las antenas, ¿no? Ni siquiera multas. ¿Qué quiebra institucional? Fue clausurada hace unos meses. La empresa se amparó. Y, bueno, recién nos enteramos ayer por el director de Desarrollo Urbano que el juez falló a favor de la empresa y ordenó al municipio que se retiraran los sellos de clausura y de paso les dijo a las autoridades municipales que no podían suspender la obra, ¿no? Entonces, por eso los trabajadores reanudan las obras, pero ahora reubican la antena a unos metros de la carretera panorámica y vuelve a generar la molestia de los vecinos que llegaron a llegar a la presidencia municipal a exigir que se retire, ¿no? Fue a raíz de esta denuncia ciudadana que nos enteramos que la empresa había ganado este amparo. El amparo. Aunque el director de Desarrollo Urbano, pues, dijo, en primera instancia, dijo que el hecho que hayan dado el amparo no significaba que pudieran seguir trabajo, pero no supo bien aclarar porque dijo desconocer los alcances de este amparo. Entonces, van a revisar con el área jurídica a ver qué acciones se pueden tomar para retirar esta antena, Arnoldo. Correcto. Finalmente, antes de irnos, Tere, rápidamente platícame que el municipio de Guanajuato se está desmantelando prácticamente. Dieciocho funcionarios se van a campañas. Muchos funcionarios se van a campaña y no precisamente a la del PRI, Arnoldo. Tenemos corroborando, sí, 21 funcionarios municipales que fueron de la administración municipal para esa campaña. De estos 24 son con licencia, es decir, que regresan el próximo 2 de julio y el resto, que son siete, son trabajadores contratados por honorarios que pidieron el término de su contrato con anticipación. Es decir, no terminaron el contrato y pidieron que se concluyera, ¿no? Son siete y catorce licencias. La mayoría, revisando la lista de los funcionarios que se separan del cargo, vemos que siete son del PAN, siete que van a la campaña del PAN, cinco del PRB, cuatro del Verde y apenas dos del PRI. También hubo una renuncia del director de información de la unidad de comunicación aquí en el municipio, también para irse a la campaña del PAN, Arnoldo. ¿Y la encargada de acceso a la información de transparencia también? El alcalde ayer confirmaba que iba a haber una separación del cargo por parte de la titular de transparencia, pero hasta el momento no ha llegado alguna solicitud. No sabemos si va a ser por licencia o si va a ser por renuncia, pero por lo que platicábamos ayer con algunas fuentes de la presidencia municipal, se espera que Lía Trueva se separe del cargo de renuncia a partir del 15 de este mes. Bueno, no se va a notar mucho su ausencia. Tere, gracias. Estamos atentos a lo que pase con este tema de la empresa que debe de 87 millones de pesos al municipio, que no se aparece por ningún lado y que le mandan cobrar suavemente pidiéndole que ya vayan y les paguen, ¿no? Por favor. Gracias. Gracias.